Un placer el volver a saludarte. ¿Crees que es importante el crecimiento personal en una relación de pareja? Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal, así formarás parte de esta gran familia donde hallarás los temas de tu interés. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis vídeos y ahora también puedes hacerte miembro del canal. Gozarás de algunas preferencias. El crecimiento personal es crucial en el contexto de una relación de pareja, ya que permite que ambos individuos se desarrollen y evolucionen de manera independiente y conjunta. Este crecimiento no sólo beneficia a cada persona a nivel individual, sino que también fortalece la relación al fomentar un ambiente de apoyo mutuo, respeto y admiración. Cuando ambos miembros de la pareja se esfuerzan por mejorar y alcanzar sus metas personales, crean una dinámica de enriquecimiento continuo que puede llevar a una relación más satisfactoria y duradera. El crecimiento personal implica el desarrollo de habilidades, la expansión del conocimiento y la mejora de la salud mental y emocional. Cuando una persona se siente realizada y en constante progreso, es más probable que traiga una actitud positiva y constructiva a la relación. Esto puede manifestarse en una mayor paciencia, mejor comunicación y una mayor capacidad para resolver conflictos de manera efectiva. Además, al perseguir intereses y pasiones individuales, cada miembro de la pareja puede traer nuevas perspectivas y experiencias que enriquecen la relación. En una relación de pareja, es importante que ambos individuos apoyen y celebren el crecimiento del otro. Esto no sólo fortalece el vínculo emocional, sino que también demuestra un compromiso con el bienestar y la felicidad del otro. Al fomentar un ambiente donde el crecimiento personal es valorado, las parejas pueden evitar la estancación y la rutina, manteniendo la relación fresca y estimulante. Además, el crecimiento personal permite que las parejas se adapten mejor a los cambios y desafíos que inevitablemente surgirán a lo largo de la vida. La capacidad de adaptarse y evolucionar juntos puede ser un factor determinante en la longevidad y éxito de la relación. Cuando ambos individuos están comprometidos con su propio desarrollo, es más probable que puedan afrontar las dificultades con una mentalidad resiliente y proactiva. En resumen, el crecimiento personal es fundamental en una relación de pareja porque contribuye al bienestar individual y fortalece la relación en su conjunto. Al fomentar un ambiente de apoyo mutuo y admiración, las parejas pueden enriquecerse mutuamente y mantener una relación vibrante y saludable. La capacidad de adaptarse y evolucionar juntos es esencial para superar los desafíos y mantener la conexión emocional a lo largo del tiempo. Hasta la próxima. ¡Gracias!